Estamos muy contentos de estar en Medellín, vemos un auditorio lleno, repleto de personas, todos muy interesados en las conferencias que se han programado desde la Mesa Nacional de Educación Privada. Frank se está preparando y quisiera hacer una breve presentación de su exposición. Él es arquitecto estadounidense, especialista en la planificación educativa y en el diseño de escuelas alrededor del mundo, desde su base que está en Estados Unidos, en la ciudad de Boston. Él nos acompañará con la conferencia titulada Espacios de Aprendizaje para la Enseñanza del Siglo XXI. Frank es creador del programa académico Ambiente de Aprendizaje para el Mañana, propio de la Universidad de Harvard y consultor para cambios en prácticas de aprendizaje, enseñanzas y creación de espacios innovadores en ambientes educativos. Esta relación de espacio y tiempo es vital, uniéndola con lo que nos decía Alejandro, estamos en un mundo de cambio, de tesis y antítesis. Hoy en día se ha transformado el espacio y el tiempo, las categorías que Kant nos propuso y que desde hace muchos siglos en la filosofía han determinado los límites y las condiciones principales del ser humano. Hoy en día hasta eso que ha sido básico se ha transformado. Por eso creo que la conferencia de Frank Locker nos va a dejar algo muy muy importante sobre lo que ha cambiado el espacio en el mundo de hoy y en esto que es tan importante para nosotros, el espacio educativo. Recibamos a Frank con un muy fuerte aplauso. Gracias. Gracias and buenos días are the only three words I know in Spanish. So, do you have your translation equipment on, if you need it? Yes. Si. Oh, it's four words. Okay, got it. All right. I found Professor Priscatelli's presentation to be exciting and scary. And I felt like with him we were flying in an airplane at about 10,000 meters, looking over a broad part of the world. My presentation will be very different. First, we will start in that airplane at about 5,000 meters, maybe 4,000 meters. And then we will drop down and we will land the plane in your classrooms. And as I shared these ideas with educators in many places, I have found that many of them think that these ideas are exciting and many of them think these ideas are scary. So, you decide whether they are exciting or scary or perhaps both. And with that, let's get going. Oh, it works. Great. So, very quickly, a brief history of school. I'm not sure this requires very much explanation. 100 years ago, 75 years ago, 50 years ago, and today. And does anybody know where this photograph is taken? Anybody know? See? Yeah. You feeling guilty? Yeah. It's taken in about half the high schools in the United States, and it was taken last year. So we are carrying on traditions, but I do believe we have a long way to go. Sorry. This school was relevant when the world looked like this. This is a photograph of an early automobile assembly line, and those students were trained to differed parts that required very simple literacy skills and very simple mathematical skills. And they were taught in school buildings that looked like this, rows and rows and rows of classrooms, and a connecting corridor. And, in fact, what happened in one room didn't have a whole lot to do with what happened in another room. That's the school we know. That's our history. That's our DNA. Now, things have changed a bit. This is the automobile assembly line. How many people do you see working there? None. 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 This is the kind of school we are trying to train those people in. There are people there, but they are in air-conditioned offices writing the programs, running the robots. But we train them in the same way that we did 100 years ago. But there's more to work than that, and I realize there's more to life than just work, but it's easiest to make the comparisons to work. So, how's this for work? Anybody know where this is? Google office? Anywhere in the world? and all people are of those people. They're from one of them. MP cũng. They are the家, in the same space line as well. We only had one model of education. Subjects were taught individually. Students worked alone and teachers worked alone. I guess I'm going to read them all, aren't I? There was only one single answer to each question. We taught compliance. One of the biggest issues in that early Model T4 assembly line was to train people to follow orders. That's what we needed at that time. And that's how we set up our schools. Classrooms were teacher-centered, professor-centered. Learning was passive. It was about memorization. And schools were their own entity. They were abstracted from the community. And one of the results of that is shown in this research from the Gallup poll taken a couple of years ago. This is based on interviews with hundreds of thousands of U.S. students. And they asked how engaging school was. How connected are you to your school? How much do you love the learning you're doing? And these are the results. This is fifth grade. This is eleventh grade. Fifth grade is 75% engagement. Eleventh grade is 32% engagement. Did you get the message? There's something wrong here. This is what's wrong here. Not only the physical place, but the kind of teaching we do in that kind of physical place. The kind of learning that our students are allowed to do, which is not the kind of learning that the 21st century really needs. Let's do this. Let's turn it upside down. And I believe we can do this. We can do this because the research tells us how to do it. Because we've seen evidence of it. And so it's not a mystery. But the hard part is having the will to do it. And the persistence, because it's a long path. What do our students need from us? The research tells us this. They need success in their lives. Oh, by the way, by the way, did you know that half of our students will have had nine different jobs by the time they're 39? When our system was invented, most people started a job immediately after school and they kept that job until they retired. What kind of skills do you need to be flexible to sort your way through multiple job opportunities and many, many jobs before you retire? And oh, by the way, half of those jobs our current students will be taking have not yet been invented. We have always looked ahead at the world of work and now we have no clue what the world of work is going to be. What do we teach and how do we teach it? We need portable skills. We need lifelong learning mindset. So they are constantly training themselves. We need innovation skills, entrepreneurial skills, and we need to create among our students self-awareness. And they have to find their passion. We've never talked about passion before. We couldn't even spell it in the United States. Now we are focused on it. And with all of that, we have had a century of students studying things. Studying doesn't get you anywhere. Students need to do things. They need to carry out things. They have to behave like adults behave and do things and accomplish things. We must leave behind teacher-centered classrooms. We need to leave behind lecturing. We need to leave behind passive learning and learning alone. We need to leave behind the separation of curriculum areas. And we need to leave behind no application. We need application every step of the way. And we also need to leave behind restrictive daily timetables. 47 minute classes, 60 minute classes. And we need to move to 2 hour classes, 3 hour classes, all day long classes. To do things that are deep and are messy. And are interdisciplinary. This is my favorite diagram. I believe that if my study was on fire and I could only grab one piece of paper, it would be this diagram. This is a diagram of the rate of retention of different modes of learning. And it shows, and this was by the National Training Institute, Washington DC. Oh, I'm sorry. Didn't mean to do that. Didn't mean to do that either. Got it. Maybe I can do this. I'm right handed. I'm right handed. I'm right handed. Okay. So, this says that reading and lecturing, the two most traditional forms of instruction, have the least amount of retention. 5% and 10%. And as you go towards more and more active learning, you get more and more retention. 90%. So, yes, audio visual is 20%. So, I guess that would mean that I would expect you're going to remember 20% of what I said. Demonstration 30. Discussion group, 50%. Practice by doing, 75%. And teaching others or immediate use, 90% retention. So, I think if we really cared whether our students remembered what we are teaching them, we would turn the school upside down. Do we really care? What else do students need? Do students need? They need the four C's. Creativity and innovation. Critical thinking and problem solving. Communication and collaboration. The portable tools for success. No matter how many jobs they take. By the way, if a student really learns these, I believe they will not only do better in the world of work, they will do better in family life, they will do better in civic life. These are portable and important. What else do students need? They need emotional intelligence. All of these years, for 100 years now, we have concentrated on IQ, cognitive knowledge, generally measured by mathematical and linguistic skills. What research now tells us is that success is not based on your IQ, not based on your IQ, but based on your EQ. Sorry about that. Based on your EQ, we should be teaching our students to grow their emotional intelligence. And there are ways to do that. What about this? Tony Wagner, the expert in residence at the Harvard Innovation Lab, has a great quote. The learning experience is more important than the curriculum content. And what is our Ministry of Education fixated on? What are we fixated on? Knowing things. The curriculum content. In USA, it is often, I don't care how you learn it, just know it. That's how we live and die, by our statewide testing. So, what position are we in as educators? In the USA, it's true. And I believe it's true here in Columbia. The Ministry of Education tells us what to teach, but it doesn't tell us how to teach. And that's our saving grace. Because what you teach has the biggest impact on how students learn. Not what you teach. How you do it. What your daily practices are. How your school is organized. Whether teachers work together or not. Whether students work together or not. Whether students are doing active projects. Whether they're working in the community. Those are all about how you teach. And those are what make the lasting impressions for student learning. And for developing the necessary skills for success in the 21st century. So, what should school be like in the 21st century? We should, of course, teach the four C's. We do, of course, need social emotional skills. It should be interdisciplinary. Why did they chop up the entire world of knowledge a hundred years ago into little bits and pieces and have people specialize in it? Do you know why? It was easier to manage. How come? Because it was a different world. How come? Someone said. It was a different world. It was an industrial era. Communications were different. Recording things was different. I'll see you later. We need collaboratively. We need projects. We know there are many possible answers. And every piece is difficult. And every piece is difficult. And there are multiple models of education. There is no school. Every school is unique. Because the people in it. Because the parents, the community, the community, etc. But wait. There are more. We need to create innovative people. We need to create innovators. We want to create innovations. We want to build relationships. This is fundamental. We've never talked about it. All we have talked about it. We know how students learn more. We learn more when they're in strong relationships. And With good relationships. How can we make our schools to foster relationships among the professors? Impulsar la relación entre profesores, entre profesores y estudiantes y entre estudiantes. ¿Cómo hacemos que el colegio lo logre? Tenemos que estar conectados con la comunidad del mundo y necesitamos tener profesores que trabajen entre sí, porque ¿cómo más van a aprender? Y por último hay que movernos mientras aprendemos. ¿Saben ustedes que los estudiantes de bachillerato, si se quedan media hora quietos, se duermen? ¿Ustedes saben que los estudiantes de primaria durante 15 minutos ordenan algo y ya se quedan dormidos? Los adultos duran una hora. Entonces ustedes van bien aquí. Me quedan 50 minutos antes de que se me duerman, pero les voy a hacer un examen. A ver si me están prestando atención. Bueno, permítanme compartir con ustedes un concepto muy interesante. Esto es de un colegio en Boston. El contenido. Y si ustedes no entendían para cumplir el contenido, el currículo, ¿cierto? El contenido de ese colegio o de esta clase de francés era conocer a París, la historia, la parte demográfica, la parte de economía, la estructura social, todas las cosas de París que pudieran. Bueno, ustedes pensemos en esto. Si ustedes fueran a enseñar esa materia, creían que el estudiante lee algo, consiguen mapas, ven una película, toman un examen. ¿Cierto? Así se hace tradicionalmente. Es que hizo esta profesora. ¿Por qué fue tan fantástico? Cuando el estudiante llegó a la clase la primera semana, ella les da la tarea y es una tarea que tienen que hacer fuera de clase durante todo el año y cada viernes tienen que contarle a ella qué han hecho. Y el proyecto es este. Diseñar un café, un restaurante en la ciudad de París. Vaya, diseñenme un restaurante, un café de París. Pero claro, para lograr eso, hay que estudiar. Hay que ver dónde lo vamos a colocar, qué tipo de restaurante va a ser. Hay que ver, hay que ver, por cierto, si ustedes van a hacer, por ejemplo, un restaurante en Marruecos, es mejor no colocarlo en un lugar donde vendan sushi o donde vendan hamburguesas, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que uno voluntariamente, uno se mete en el mapa, uno se mete en el tema demográfico, la parte socioeconómica. Como estudiante, uno tiene que encontrar el edificio donde poner el edificio, crear un plan. Y para hacer este proyecto, hay que hablar con gente en París. Y ¿saben qué? Ellos hablan ese francés. Y a usted le va a tocar aprender. Entonces, ustedes no hablan francés porque el profesor se lo obligó, sino porque ustedes tienen que diseñar un restaurante y la gente que le va a ayudar solo a hablar francés. Y miren el resultado de este proyecto. Hay que diseñar la carta del restaurante. Hay que cocinar la comida. Fue espectacular. Hay que diseñar el restaurante y hacer un modelo, un plan. Y esto fue creado con las sillas, las matas, con todo. Hay que hacer una presentación frente a la clase y ante expertos, arquitectos, dueños de restaurantes. Y hay que servir la comida. Y este proyecto lleva 15 años en operación. Y a los estudiantes les encanta. No es la hora de hacerlo. Y una de esas jóvenes, yo me acuerdo que la conocí hace un par de años y le pedí que diera una conferencia y me dijo, y ella dijo dos cosas. Dijo, ese año mi uso del francés se aumentó 10 veces de lo que hubiera aprendido. Porque yo estaba haciendo a propósito y aprendiendo a propósito. Y segundo, me dijo, aquí estoy en la universidad cuatro años después de dar esa clase y aún recibo correos electrónicos de gente en París tratando de venderme cosas. Espectacular, ¿sí o no? Ella recuerda esto por el resto de su vida, con seguridad. ¿No les parecería a ustedes chévere si pudiéramos hacer un colegio que los estudiantes recordaran para el resto de sus vidas? Hay otras maneras de hacerlo. Entonces, STEM, STEAM y Google, llamémoslo tallo y vapor. STEM es tallo y agrémoslo de vapor, que son las artes. Esto es a lo largo de Estados Unidos. Danos ejemplos de este proyecto de tallo y vapor. Ambos son bachilleratos. Este colegio hace biocombustibles para operar los buses del colegio y también de los desperdicios de la cafetería. Este otro colegio está construyendo robots para poder entrar a competencias con otros colegios. Todos se divierten, todos tienen buenos recuerdos con esto. También hay que hacer cosas para aprender. Yo creo que ustedes no han oído hablar de esto, pero es muy importante. Presta atención, hay que utilizar las manos para alimentar el cerebro. Y tiene que ver con cosas como las impresiones tridimensionales o como dice Matthew McCraver hace 15 años. Es esa sensación emocional que uno tiene cuando uno hace algo. Y uno se siente orgulloso de lo que hizo. Harvard en este momento tiene lo que se llama un proyecto cero y está investigando cómo con las manos podemos alimentar el cerebro. Cómo desarrollamos el conocimiento cognitivo con las manos y cómo nos sentimos mejores con nosotros mismos con esto. Hay un blog. Si les interesa, tome foto de esta diapositiva. Entonces, permítanme darles dos ejemplos. Este es un colegio pequeño en San Francisco. Este es el director que me muestra las sillas hechas por los estudiantes de segundo grado. ¿Por qué están haciendo sillas? ¿Por qué? Creo que eso funciona. ¿Por qué harían niños de segundo grado sillas? ¿Por qué? Tal vez los utilicen para el resto del año, pero no era porque no tenían sillas. Están haciendo las sillas. Hacen sillas para niños de segundo año. ¿Por qué los hacen? Porque están estudiando el cuerpo humano. La parte ósea y muscular. ¿Y qué mejor forma de ver esos dos tipos de sistemas haciendo un objeto que tiene que ver con la parte ósea muscular? En segundo grado, claro, son chiquitos, más pequeños que los adultos. De manera que todo lo que tiene que ver con las sillas va a ser diferente a una silla de un adulto. En el aula, ven ustedes a fiches de pensamientos de diseño. Y esto es lo que hacen los diseñadores. Es una metodología muy rigurosa. ¿Por qué es que en los últimos 125 años que hemos enseñado el método científico y no hemos enseñado el diseño? ¿Cómo creamos ese vacío en el contenido de nuestros cursos? San Francisco, en el colegio, está llenando esto. Permite mostrarles las herramientas. Miren lo que usan los niños. Esta es una estantería de dos metros de largo. Y los niños toman las herramientas, hacen las cosas, cortan la madera en este taller. Eso es lo que hacen. ¿Esto qué significa? Que ustedes lo pueden hacer en sus colegios si quieren hacerlo. No se necesitan herramientas muy elaboradas para hacerlo. Pero hay que creer que hacer cosas mejoran el conocimiento. Así de sencillo. Permítame mostrarles qué han hecho a nivel de bachillerato. Este es un colegio donde los estudiantes se vienen para acá cuatro o cinco semanas. No hay campanas, no hay contenidos. Simplemente se dedican a resolver problemas acá. Y miren el estudio. Una mesa láctea. Ahí está el laptop. Sí, ahí está la tecnología. Pero miren, cortadoras láser, pedazos de papel. Todo tipo de tecnologías donde los jóvenes trabajan juntos y tienen un centro de investigación. Y miren, con estas herramientas sencillas y piensas, logran hacer cosas bellas. Y hacen cosas como estas. Miren. ¿Dónde comienzo? ¿Qué es esto a la izquierda? Cuéntale. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué? Es uno de los estudiantes en un desilio anual. Y ella, esta estudiante, expresó su habilidad matemática. Porque esta capa es de oro hecha de piezas geométricas conectadas entre sí. O sea que es una capa flexible. ¿Sorprendente, sí o no? ¿Y qué tal esto? ¿Qué es? Esta es una mano hecha para jóvenes que han sido apurados. Este es una mano que sostiene un lapicero, un pincel, y que nos brinda cierto grado de funcionalidad si uno aprende una mano. Entonces, permítame darles, contarles sobre estos dos. ¿Saben cómo se relacionan estos dos estudiantes? El mismo estudiante hizo ambos. Este gran modelo también fue hecho por la misma persona de esta mano. Esto aquí, según el arte y la ciencia. Y nadie está tratando de separarlos. Miren otro ejemplo. Aquí ven ustedes una pieza para una silla de ruedas. Hecha por una persona que usa una silla de ruedas. Y para mí esto se abre, tiene donde poner el computador, herramientas, y se puede desplegarle. Yo no sé por qué las sillas de ruedas nunca han tenido esto antes. Y aquí el estudiante pudo visitar al presidente Obama a mostrarle esta belleza. Y ahora está estudiando en una de las mejores escuelas de ingeniería del mundo en Nueva York. De hecho, se salió de la universidad, de su colegio, para meterse a este otro. Porque él sabía que así podía aprender más. Y tiene su diploma perfecto. Entonces, ¿qué significa todo esto para el tipo de infraestructura que queremos tener en un colegio? A ver, yo les doy dos puntos básicos. Y luego entramos a las aulas en sí. ¿Les parece bien? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señores? Cuéntenle. ¿Qué es? Una fila de aulas. Y el corredor, ¿cierto? Y este es el modelo de clima cálido. Y va a ser bueno para nosotros. Porque quiero que... Entiendo que ustedes no tienen invierno. Entonces, digamos, tres profesores, un colegio pequeño. ¿Cuántos estudiantes? A ver, ¿qué tal si fuera un colegio más grande? Sería así, ¿cierto? Un colegio más grande. Le agregamos aulas hasta que quedamos sin estudiantes. Así es, ¿cierto? Y sí, si esto fuera un bachillerato, tal vez eso es historia de matemáticas. O si fuera de primaria, segundo y etcétera. Pero ese es el que tomamos todas las aulas, las construimos, nos acaban los niños y ya terminamos. Y eso sucede cuando el contenido está desconectado y cuando los profesores no trabajan entre sí. Pero eso hay que acabar. Esto es lo que queremos. Queremos integrar el contenido y que el profesor sea colaborador y queremos construir relaciones. Ustedes vean, esto amarillo, miren lo que se convierte. Solo un poco más corto, más ancho y para aprender. Y las aulas están alrededor como si fueran una plaza o un foro. Y esas aulas tienen diferentes tamaños y formas, porque ya no queremos que las clases sean idénticas, sino que queremos crear oportunidades. Entonces, para un tipo de aprendizaje o para un estilo que enseñe un profesor, puede ser muy diferente del otro. Este es un colegio pequeño, este es uno grande. Esto no se vuelve más grande, sino que hacemos más, porque el número de estudiantes en cada plaza es crítico. La idea es no tener muchos estudiantes, porque queremos que todos se conozcan. Y también queramos hacer esto y quizás lo separemos un poquito para que se preparen para el mundo real. Este es el concepto de un colegio. Ya mirando los muebles, mismo del colegio, ya no parece una aula tradicional, porque las cosas hacen diferentes cosas, aprenden de manera diferente. Y aunque estas fotografías son muy emocionantes, esta es la más importante. Aquí vemos una aula que puede tener 25 estudiantes o 30, pero si miramos bien, no tiene 30 escritorios, ni 30 mesas idénticas. Si no, tiene este escritorio, tiene esta mesa para proyectos grandes, tiene esta mesa para dos, y tiene todo en diferentes colores, porque no se espera que todos los estudiantes hagan lo mismo al mismo tiempo. Hacen cosas diferentes al mismo tiempo. Veamos este ejemplo. Este es un colegio, esto es del 2009, que comenzó un colegio tradicional con su corredor y diferentes aulas. Tomamos seis. Y rediseñamos seis aulas. Y vean lo que logramos. Aquí tenemos la plaza, un punto común con las aulas alrededor, y un centro de profesores. Aquí hay un escenario, aquí la biblioteca. Y la noción de enseñar aquí es que estos cuatro profesores comparten los 100 estudiantes. Entonces, no es el salón de señores Smith o de las señoras Jones, sino todos los estudiantes. Y somos responsables de todos. Y el centro de profesores es el centro de coordinación de todo el colegio. El estudiante por la mañana hace diferentes cosas y sus actividades físicas y al final del día, luego ya pasa durante 40 minutos y pasa a un lado, al otro, al otro. El movimiento del estudiante pasa durante todo el día, simplemente de una puerta a otra. Y los estudiantes y profesores se conocen entre sí. ¿Qué es lo que sucede? Al abrir este colegio a los dos meses, el rector dijo, Nos sorprende, pero los niños inquietos, los de mal comportamiento, están más descalmados. ¿Qué piensan ustedes? Están más descalmados. ¿Será que tiene que ver con el contenido? ¿Será que se relaciona con el hecho de cómo trabaja el profesor? ¿Será que tiene que ver con el espacio? Vea, yo les muestro este otro. Este espacio es un espacio donde el movimiento está incorporado al día. Y les dije que la investigación dice que si los estudiantes de primaria están quietos, más de 15 minutos, se duermen. Este lugar y estos profesores trabajando juntos mantienen al estudiante moviéndose. ¿Qué tal esto? El aula tradicional que ya no existe aquí, ya es solo una caja. Es como estar metido en un huevo. No hay nada de eso. Ya el panorama es mayor. Es como que la vida va más allá que el aula. Hay ventanas entre los espacios. Y sí, quizás el profesor se sienta atemorizado ante esto, pero el estudiante descansa con esto. ¿Y qué tal esto, otro? Si ustedes tienen cuatro profesores, trabajando con 100 estudiantes, y hasta, por cierto, esto es un colegio de Kinder, Primero y Segundo. Tres niveles muy diferentes entre sí. Y tenemos estudiantes que se quedan aquí tres años, no tienen profesores nuevos. Así, los profesores sí, conocen bien a sus estudiantes. Entonces, el comportamiento es mejor porque el estudiante conoce mejor al profesor y viceversa. Y también es cuando las calificaciones subieron también. Es porque se está haciendo todo esto. Yo creo que es porque cambiamos las normas para darnos mayores principios humanistas. Y le prestamos más atención a cómo ofrende la gente y cómo se relaciona la gente entre sí. Bueno, veamos un ejemplo de Bogotá más cercano. Hace un par de años trabajé en Bogotá y lanzamos una competencia de diseño para diseñar una infraestructura escolar diferente en Bogotá. Hubo seis ganadores que están trabajando en diez obras. Miren los diseños que surgieron. Un colegio donde el espacio entre las aulas se usa para aprender también. Y donde las escaleras son áreas. Aquí, donde se puede aprender de manera informal. Donde los tímidos se pueden esconder o los extrovertidos esperan a sus amigos. Aulas de primaria flexibles que se pueden combinar con otros. Circulación activa, mirenla. Para aprender de maneras diferentes. O flexibilidad para el cambio. Donde aquí hay más tradicional, más transicional. Y sin divisiones, porque es un espacio grande. Porque ya nadie está dando cátedra. Todo el mundo está trabajando en proyectos. Y el acto se conecta entre sí. Más que separarse de sí. Estos son conceptos flexibles. Para décadas. Para un largo plazo. Miren uno de los diseños. Miren, esta es la escalera del aprendizaje. O un ampi teatro, donde se puede hacer presentaciones dentro y afuera. Miren otro colegio de Bogotá. Aquí, el gimnasio Los Juevos. Y tenían un edificio en mi... ¿Cómo es? Cabobos. Cabobos. Ah, bueno. Cabobos. Cabobos, eso. He trabajado con ellos seis años. ¿Por qué será que ellos no lo pronuncian bien? No, perdón. Porque yo no lo he aprendido. Cabobos. 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 ¿Qué tal? Gracias, Jennifer. Que está la rectora, justamente. Entonces, así comenzamos. ¿Ustedes reconocen este lugar? ¿Ustedes tienen espacios en sus colegios así? ¿Cierto? Tal vez no hay color, pero el concepto de plan. El concepto de planos, caudas separadas. Miren, separados. Las sillas, mirando hacia el tablero. Categoría. ¿Cierto? Bueno, pero miren cómo lo cambiamos. Simplemente por modificaciones poco costosas. Y todo impulsado con aprendizajes de proyectos. Miren lo que hicimos. Tomamos, quitamos la pared del corredor y pusimos, mirieras. ¿Por qué? Porque queríamos usar este corredor para aprender. Queríamos que los estudiantes trabajaran en el corredor. Y si estaban ahí, el profesor quería verlo. Tendría que verlo, ¿cierto? Desde adentro. Hicimos conexiones en las aulas, colocando estas puertas aquí. ¿Por qué? Porque para un proyecto, este profesor tal vez trabaje con este otro. Cambiamos los muebles de manera que fueran modulares y se pudieran agrupar entre sí. Y pudiera ser que estos grupos de cuatro estudiantes, o de seis, o de dos, fueran posibles. Y no teníamos idea de cuál era el tamaño de los grupos. Miren más fotografías. Miren los muebles. Y hasta, por cierto, todas las superficies tienen tableros de marcadores para crear trabajos o compartirlos. Y tenemos aquí una estantería arriba, en dos paredes para colocar a los proyectos grandes, porque ellos son proyectos grandes. Los estudiantes se los pueden llevar. Entonces, para mí funciona. A los jóvenes les fascina los proyectos. Empezamos con cuatro, luego otros cuatro, y luego otros más. Y ahí vamos haciendo todo. Y tenemos a otros estudiantes en primaria, pero les recomiendo ir al colegio y verlo. ¿Qué más tenemos? Pequeñas comunidades de aprendizaje. Miren. Aquí tenemos un número de personas. Y dónde están ubicados, donde todos se conocen entre sí. Porque creemos que conocer a los demás y dejar que los demás nos conozcan es bueno para aprender. Sentirnos en una comunidad es importante para aprender. Miren aquí uno con ocho aulas en torno a una zona común, que se usa para presentaciones. Cuando llegan visitantes, donde se presentan los proyectos cada tres semanas. Imagínense, ocho, por tanto, son doscientos. Miren, estos son ocho. Esto es un colegio de primaria. Miren, esto ya es un triángulo. Y en estos bordes, miren estas muescas, donde hay mesitas para reuniones, para hablar con un padre de familia. Y este centro de profesores y los baños y almacenamientos y otras salas. Y esto se repite cuatro veces para hacer el colegio. Esto se repite ocho veces. Comunidades de aprendizaje pequeñas. Miren esta historia reciente. Estoy emocionadísimo con ella, porque es la primera vez en mi vida que he tenido una situación donde el examen nacional nos dice que están bien para el colegio. Este es un colegio que abrió hace año y medio. Está en Ohio, en Estados Unidos. Y es para grados tercero a octavo. Y tiene dos mil doscientos estudiantes. ¿Eso es grande o no? Sí, es muy grande, ¿cierto? Uno se imagina que hay un caos, pero es supremamente organizado. Desarrollamos un concepto donde tendríamos comunidades de aprendizaje pequeñas por nivel, por grado. Aquí hay tres quintos, tres sextos, tres terceros. Y están organizados en torno a pequeños centros de medios o bibliotecas. Y en cada comunidad, en cada uno de estos, tenemos esta área de aprendizaje a particiones flexibles. ¡Qué pena! ¿De dónde va? Flexibles particiones. Y lo más importante, la autonomía del profesor. El profesor aquí, fija su propio horario, dice dónde va a estar, si quiere quedarse todo el día enseñando ciencia, lo puede hacer. Si quieren enseñar solos, bien, o juntos, bien. Miren el espacio, no parece un aula, pero impulsa el aprendizaje. Y miren los resultados de esto. Los estudiantes aumentaron su nota de C a A. Los de las maquetas pasaron de D a C. Y cerraron la brecha entre los ricos y los pobres. Y pasó de F a B. Esto, en términos de Estados Unidos, son resultados fantásticos. Miren más. Los problemas de disciplina bajaron 60%. Tenían más tiempo de instrucciones porque ya no va a sonar la campana. El profesor decide cómo manejar el día porque son autónomos en sus comunidades de aprendizaje. Señores, es una reorganización de un colegio y empodera al profesor de una manera que nunca hemos visto antes. Permítame, veamos, China. Y quiero compartir con ustedes, para mí, el mejor bachillerato del mundo. Y lo llamo así porque tiene muchas cosas que queremos para los estudiantes, es decir, desde el siglo XXI. Miren, comenzó con estudiantes. Tenían 350 estudiantes, el edificio en 1970, los pisos y una aula detrás de otra. Miren el plan. Y eso servía a los 70 cuando se construyó. Pero este colegio, que solo es de tres años, este colegio tiene estudiantes que toman 80% de cátedra, 20% de proyectos. Proyectos independientes. Al siguiente año es 50, 50 y el tercer año 80, proyectos 20% de instrucción. ¿Qué significa esto? Que solo pasa la mitad del tiempo en un aula, los estudiantes, el resto del tiempo están haciendo proyectos. Entonces, ¿cómo debe de ser un colegio así? Y hasta, por cierto, ellos entran al colegio sin hablar inglés y salen hablando inglés porque la meta es que todos pasen de ahí a estudiar a cualquier parte del mundo, menos en China. Y el inglés, como sigue siendo el idioma más conocido, pese a lo que piense Tom, ahí vamos bien. Y miren aquí. ¿Sí o no tienes razón? Muy bien. Miren lo que hicimos. Estos diagramas básicamente muestran el concepto de que vamos a salir de esas algas y vamos a crear mejor espacios de estudios sociales más flexibles. Y trabajamos con un arquitecto y miren el resultado. Sí, tengo laboratorios de ciencias, pero son flexibles. Y las redes se pueden ampliar porque uno no sabe si quiere estudiar aquí. Aquí, ciencias y arte en el otro lado. El arte en la mitad del espacio de ciencias. Y el resto del espacio que tiene que ir con esto son diferentes escritorios donde hay un centro social, el centro donde se comparte, el centro de inspiración. Aquí también es donde toman siestas con seguridad. Bueno, yo creo que los logros de este colegio son fantásticos. Cuando comencé allá, había una tienda cerca con 12 empleados que abrieron dos estudiantes del mismo colegio. Tres de los estudiantes en este momento venden sus propios libros en Amazon. Es decir, este es un colegio de grandes logros. Entonces, les pregunto a ustedes si ustedes están bloqueando los grandes logros de sus estudiantes porque ustedes quieren que ellos estudien cosas en vez de hacer cosas. Miren, el aula, que me parece que es fantástica. A ver, yo les muestro colegios que han hecho esto. Eso es en Australia, colegio de primaria. Esto era antes, antes era así el colegio. Una serie de aulas con profesoras en cada una. Nada se compartía. Luego, cambiaron hace 20 años el sistema educativo. Cogieron el edificio y lo volvieron así. Dijeron, si los profesores van a trabajar unidos, los estudiantes también, y vamos a hacer proyectos, necesitamos un aula, un lugar donde podamos enseñar, donde podamos estudiar, donde sea un estudio grande, donde haya un teatro y que tenga un jardín colgante y tenga un estudio para grabar. Miren, solo es un colegio de 110 estudiantes. Pero yo les digo, en vos encuentres un colegio que tenga un estudio de grabación que solo tenga 110 estudiantes. Ninguno lo tiene, en ninguna parte del mundo. Miren cómo se ve quitando el techo. Aquí está donde se enseña, ese es el espacio de estudios, áreas de discusiones, otra igual, y una área para hacer proyectos. Los resultados de aquí, las calificaciones son maravillosas. Este colegio es fantástico. Este está en Estados Unidos, y lo comparto con ustedes porque es de bachillerato, que saben que los de bachillerato son más difíciles de cambiar que los de primaria, pero miren una construcción nueva, esto es nuevecito. Esto se llama, es una adición, y se llama el Centro para Estudios Innovadores. No se llama la adición. Es importante. Y sí es para poder con base en proyectos. Entonces, tienen un diseño, tienen un espacio para hacer cosas. Tienen estas áreas donde los estudiantes se pueden sentar en corredores. Tres estudiantes, cinco o seis, se pueden sentar en la misma mesa de manera privada y usar buenas tecnologías. Y miren el corredor, miren la parte de circulación, donde uno puede hacer el trabajo, donde poder hacer la disección de un sapo en un laptop. Es mucho más útil. Esto es en Estados Unidos, el otro fue de Australia. Se puede hacer aquí. ¿Y qué tal la biblioteca? Todos tenemos bibliotecas en los colegios. Hace cien años los creamos para guardar libros valiosos. Y sabemos que ya no tiene sentido tener un libro de ciencias más de dos años porque se desactualiza. Entonces, todo lo de tecnología se está alejando de los libros. Y ahora estamos repensando el espacio de la biblioteca. Miren estas ideas. El gobierno de Melbourne, en Australia, dice que hay que hacer que la biblioteca sea el espacio por donde todo el mundo tenga que atravesar para llegar a su clase. En vez de lugar donde la gente se tiene que obligar, ahí, a buscar algo. Poner la biblioteca donde sea el mayor tráfico de los estudiantes, de los profesores, hacer que el bibliotecólogo esté ahí siempre. Este es un colegio en Ohio, en Estados Unidos. Tiene 600 estudiantes. Tiene 5 de estas comunidades de aprendizaje pequeñas. Y cada una tiene que ver con la biblioteca. Entonces tenemos 5 bibliotecas más una central. Y mírenla aquí. ¿La ven? No, no se puede ver. Porque es que encaja ahí. Pero metimos la biblioteca en el aula. Y quiero darles una última idea. ¿Qué tal el comedor, la cafetería? Ustedes sirven almuerzo, ¿cierto? En un lugar alejado, separado. ¿Y qué tal hacer... ¿Qué tal que la cafetería sea la parte central del colegio? Como este colegio en Montana, en Estados Unidos. Todo circula alrededor de la cafetería. Este es el lugar del gran tráfico. Aquí es donde todo el mundo se encuentra. Y cualquiera que quiera encontrar a un estudiante, lo encuentra aquí. Este es el lugar donde los visitantes... ¿Cuánto hay visitantes? A menos que sea una presentación formal. Aquí es donde hablan. Mi presentación para ustedes se pudo haber hecho en esta cafetería. O, miren, esto otro. Yo sé que todos los bachilleros almuerzan, pero no todos van a la biblioteca. Entonces, miren, pusimos la biblioteca cerca o enseguida de la cafetería. Entonces, cuando esto no se usa para comer, se usa como biblioteca. Y les apuesto que la circulación de los libros se aumenta en la biblioteca por su cercanía a la cafetería. Y hasta, por cierto, también hicimos esa escalera de aprendizaje para que la gente pueda hacer una presentación y hacer proyectos y que vengan los expertos y les hable, los inspire, y para repasar los trabajos. Nosotros sí necesitamos muchas de las presentaciones. De manera que con esto, señores, he terminado. Pero si tienen alguna pregunta, con gusto la responderé. Muchas gracias. Gracias. Tenemos más preguntas. Muchas gracias a Frank por su exposición. Nos acaban de traer algunas de las preguntas. Una primera hace referencia al modelo. Sí, mientras que puede Frank conectarse. La primera pregunta que nos hacen en el auditorio hace referencia al sistema de evaluación de este tipo de enseñanza. Y agregaría yo si la evaluación de las pruebas de Estado no tiene mucho que ver con esto. ¿Qué han hecho en otras dimensiones, en otros países, para lograr que este nuevo sistema que estaría más enfocado a aprender haciendo tenga una relación con las pruebas de los Estados? ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo pueden ser? Take off your headset. Yo no dije que nos relacionaran Todos los colegios con los que les mostré Tienen sus calificaciones anuales Hacen todas sus evaluaciones Preparan realmente todo para que el estudiante pueda ir a la universidad Lo hacen primero porque hay una disciplina Y segundo, porque eso es lo que espera el mundo de afuera Y no se quieren meter en problemas Y si no convierten todo, se meterían en problemas Sin embargo, los métodos de calificación tradicionales Donde tenemos una prueba de selección múltiple Para mí son tontas formas de evaluar Las evaluaciones para hacer proyectos O para que el estudiante trabaje en grupo Me parece más complicado y más profundo Idealmente le da valor a las cosas Entonces, la mejor manera para que el estudiante pueda hacer proyectos Es que tengan la idea de cómo identificar Qué hace que un proyecto sea bueno o malo Cómo se comporta uno en grupo ¿Ustedes utilizan el rubric aquí en Colombia? ¿Sí? Ustedes saben el concepto del rubric, ¿cierto? Entonces, la mejor aplicación del rubric Es que el estudiante tenga el rubric Usado para evaluarlo Es decir, tener un rubric para trabajar en grupo Y que los estudiantes Califiquen a sus compañeros de clase Y lo que hemos visto en Estados Unidos Es que los estudiantes Que toman el rubric con seriedad Es decir, el sistema de evaluación Son justos entre sí Y si un estudiante tiene un rubric Sobre el desempeño en un proyecto Y en la columna más izquierda Dice, no comenzó ahí mismo No llegó a tiempo No participó completamente Y ellos se ven ahí Es muy probable que ellos lo admitan Entonces, tener estas medidas más profundas Con aprendizajes en grupo Es muy bueno Y ya el estudiante mejora Entonces, yo sí creo Que estos conceptos que he compartido con ustedes Se alinean muy bien Tal vez algunos hay que cambiarlos No hablo de no tener calificaciones Ni de eso nunca Porque el mundo no está preparado Para un estudiante sin calificaciones Queremos que el estudiante tenga Tenga éxito, ¿cierto? Excelente, Frank Muchas gracias por esa respuesta Hay preguntas sobre diferentes áreas Una muy breve hace referencia A el tema de luz y color en las aulas ¿Alguna recomendación? ¿Tienes alguna recomendación? en términos de blindación y colores que se usan en las escuelas? Tengo un par de comentarios. No he visto aún una investigación profunda, válida, sobre el uso efectivo del color. Sé que tenemos gente que uno debe estar en un salón rojo para inventar algo y uno verde para resolver algo, algo por el estilo. Y sé que muchas personas hacen que las aulas primarias sean coloridas y por eso les mandamos, hacemos que ellos coloreen todo, pero para mí no hay una investigación profunda y maría sobre eso, ese uso de color. Yo sé que los colegios deben de ser calmantes, deben centrar en los niños y yo creo que así debe ser. también creo en el colegio del sistema del Waldorf. ¿Ustedes conocen ese sistema de Waldorf? ¿Lo usan aquí en Colombia? ¿Lo usan aquí en Colombia? ¿Sí? Bien. Permítanme explicarlo. Es un sistema de colegios mundial, colegios privados, que comenzó en Alemania, Escandinavia, hace 100 años. Y el sistema Waldorf es un colegio que cree que el corazón y la mente son importantes. Es decir, tienen mucha humanidad y son colegios que creen que el uso del color en el aula desde el kinder hasta octavo, noveno, debe de ser gradual de los amarillos a los verdes a los azules y tener con rojos. Y si uno ingresa a un colegio Waldorf y hace un tour en secuencia, uno ve esa escala de colores. De hecho, me parece chévere, yo no sé qué tan efectivo es ese uso del color, pero si uno pone en Google el sistema Waldorf, uno encuentra mucha información y con eso ustedes aprenderán tanto como yo del tema. Y ahora les doy mi correo electrónico para que me digan ustedes qué opinan. Muchas gracias. Creo que la pregunta sobre el color tiene relación con algunas que están aquí que hacen referencia con los costos de la infraestructura. Es más fácil cambiar el color que de pronto toda la infraestructura. Entonces puede ayudar un poco para tener alguna acción eficiente en el campo del espacio en las aulas educativas. Esta pregunta la resumiría así. ¿Qué modelo pedagógico considera Frank que puede ser más apropiado para aplicar o aplicarse en estos espacios nuevos que se nos propone? ¿Qué modelo en los escuelos que nos han enseñado? ¿Qué modelo educacional que preferís usar en estos nuevos escuelos o espacios que nos han enseñado? Me imagino que no estamos hablando del contenido mismo, ¿cierto? No, no. Yo creo con firmeza que nos enterramos el cuchillo hace 125 años cuando decidimos que íbamos a tomar a los profesores, meterlos en aulas y hacer que trabajaran solos con 25, 30 o 40 estudiantes. Para mí ese fue el peor error que pudimos haber cometido porque lo que eso hizo es que hizo que nuestros profesores se tuvieran que ver en un lugar donde fueran adultos responsables ante pequeños, donde el profesor no podía irse al salón, donde ni siquiera podía ir al baño cuando necesitaba hacerlo, donde no podía pedir ayuda, no podía prenderte a los demás y la incapacidad de prender de los demás es lo peor. Yo los retos a ustedes a nombrar una profesión donde la gente trabaje en islas. Los abogados trabajan entre sí, los contadores, los arquitectos, los ingenieros, todos trabajan juntos etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, enseñar es la única profesión donde la expectativa es aprender solos o enseñar solos. ¿Y saben qué? ¿Recuerdan la encuesta de Gallup que les mostré de la vinculación entre estudiantes y el colegio? ¿Se acuerdan? La curva. ¿La miramos de nuevo? La vinculación del estudiante con el colegio. Esa encuesta de Gallup encuestó diferentes profesiones y en Estados Unidos se concluyó que los profesores son los menos vinculados de todas las profesiones. y hay otro problema con lo que hacemos. No tenemos una escalera para enseñar. Es decir, si tenemos una escalera son rampas muy separadas entre sí entonces tenemos al profesor al rector y nada más. Deberíamos tener mentores que enseñen a los otros profesores. Debemos de tener profesores que están aprendiendo alineados con los demás para aprender todo. Eso convertiría un nivel en tres. Deberíamos de tener oportunidades para dos, tres, cuatro, cinco que trabajen juntos profesores. Pero no es así. Mil gracias. Ustedes saben que este congreso se diseñó con la idea de llegar especialmente a los directivos de los colegios. Una última pregunta ya para cerrar esta primera sesión de la mañana. ¿Qué recomienda para el espacio de los rectores, de los directivos, de los coordinadores? ¿Qué tipo de sesión deberían tener? Fácil. Hay un término en el mundo de los negocios que se llama administrar caminando por ahí. Y los directivos y coordinadores de los colegios deben estar en todas partes, deben de estar observando, deben de usar el rubric que todos los profesores usan. Ellos deben de unirse periódicamente con los profesores para guiarlos. Ellos deben de estar ubicados en oficinas de gran acceso, de puertas abiertas, de acceso no solo para el profesor sino para el estudiante. Para mí, no deben de estar en su torre de perfil sino en la primera puerta que uno encuentra en un colegio y que deben tener una ventana enorme para que cada estudiante que llegue al colegio por la mañana los pueda ver o deben de pararse frente a esa ventana para saludar a los estudiantes y darle la mano a todo el mundo y deben de conocer el nombre de cada estudiante del colegio y saludarlo por nombre. Y si quieren hacer trabajo bien, deben de despedirse de los estudiantes y preguntarles qué aprendieron ese día. Y si lo preguntan lo suficiente y esperan buenas respuestas, quiero decir, respuestas profundas de los estudiantes que tengan que ver con eso, ellos van a cambiar la cultura para que los estudiantes piensen en qué fue lo que aprendieron ese día y puedan responderle al rector en el momento que sales de colegio. Entonces, una alta visibilidad, administrar mientras caminan por ahí y hablar con todos y hacer que todos hablen. Estoy totalmente de acuerdo con Frank. Eso creo que nos ayudaría muchísimo para el contacto con los estudiantes y para estimularlos mucho más. Pero Frank me hizo acordar de una anécdota que es real y voy a mencionar la universidad, es la Universidad de La Sabana que tiene un stand aquí entre nosotros. Algún día fui a visitarla y conversando con el rector teníamos que ir a almorzar al otro lado de su oficina y antes y antes de salir me dijo voy a hacer una actividad muy riesgosa, creo que puedo no llegar al otro lado de la universidad para almorzar. Evidentemente lo pararon por lo menos diez veces desde su oficina hasta el comedor, pero valió la pena. Muchas gracias a todos ustedes, vamos a ver cómo continuamos en este día. Sí, muchísimas gracias. Gracias.